Hola de nuevo a todos los fans de Blazblue, volvemos una semana más con estos vídeos de lore sobre la saga. Tenemos muy próxima salida a Alternative Dark War y con este vídeo, con un poco de teoría personal, vengo a aventurarme para contados todo lo que creo que podría ser Ciel Sulfur, así que empecemos. Pocos sabemos de Ciel, este personaje insignia del RPS que podríamos hasta considerar la protagonista del juego. Aunque este rol realmente corresponda a otro personaje que es interpretado por el propio jugador, está claro que Ciel va a ser el personaje clave de la historia que nos van a contar, a no ser que tengamos alguna sorpresa bien guardada sobre el protagonista avatar del juego. Lo primero que conocemos es que el rol de Ciel va a ser escoltar al protagonista, y que es enviada por la Mitsurugi Ashenshi, a diferencia del personaje avatar que vemos que viste con las ropas de la escuela de magia Dishana, la cual pertenece en Trinity, Kazuma, Celica, Nine, entre otros en la época de la Dark War. La Mitsurugi Ashenshi hace debut en el universo de X-Blades, unos 50 años antes de la Dark War. Nuestra querida es, fue su integrante más famosa, es una organización con poder militar dedicada a la protección y seguridad mundial. También conocemos que la Mitsurugi Ashenshi existe en las novelas de Blue Tech Experience, y que Relius y Valkenhayn fueron contratados por esta organización, en una época muy cercana, por no decir prácticamente los mismos años, a los sucesos contados en X-Blades. Mientras que por otra parte, Chubei nos confirma que en el año 2200, durante los sucesos de la saga principal de Black Blue, la Mitsurugi Ashenshi ha seguido activa. Así que es más que posible, que conociendo este último dato, Ciel sea un agente de la Mitsurugi Ashenshi en la época de la Dark War, y que por fin veamos algo de esta organización dentro del universo directo de Black Blue. En distintas ocasiones hemos podido conocer que la personalidad de Ciel es más bien un personaje dedicado a combatir, con un poder muy alto para ello y con poca capacidad emocional y racional. Conociendo esto, además de su parecido físico, estoy seguro de que os ha venido a la mente nuestras queridas Prime Fieles, Lambda, Mu, Noel y Nu. Si nos fijamos en su hombrera, comprobamos directamente el enorme parecido que tiene la marca de su placa con las placas de las otras Prime Fieles. Además, que pudimos ver en una imagen que el propio Mori estaba diseñando un bodysuit de combate, dejándonos claro que Ciel va a tener una versión más ofensiva y o transformación al más puro estilo Murakumo, ya que en el gameplay hemos podido ver que en su forma normal es un personaje defensivo y de apoyo. ¿Su forma inicial será más bien como las formas pasivas del trío de Prime Fieles? ¿O Ciel será más bien como Noel a partir de Chrono Fantasma, que puede activar su forma Murakumo? Esto ya lo iremos viendo. Para terminar, y la parte más interesante de este vídeo, es que Mori dijo que los fans más perspicaces podrían darse cuenta de quién es realmente Ciel, ya que la hombrera tenía una enorme pista, la cual tiene el número 5, al igual que las otras Prime Fieles tienen su propio número, así que Ciel va a estar muy relacionada con la Prime Fiel número 5, o incluso va a ser ella misma. Os preguntaréis, ¿quién es esta quinta Prime Fiel? Pues Relius nos habla de ella en Central Fiction, y no puedo estar con más hype, ya que Relius nos dice que ella sirvió como base para el cuerpo actual de Izanami, y que ella fue creada de forma y por alguien desconocido basándose en la investigación del propio Relius, para crear un cuerpo que fuera para Dios. 5. Fue una copia perfecta de cierta chica original que llamaremos Origen, de la cual hablaremos de ella en el siguiente vídeo. En algún momento de la historia, Relius se apodera de 5, desconocemos si viva o ya fallecida, y antes de que pudiese analizarla completamente para sus investigaciones, Chubei la destruyó. Nunca más consiguieron replicarla ni conocer qué métodos se habían usado para conseguir un clon tan perfecto de origen, pero de entre todos sus intentos nacieron Ragna, Jin y Saiya. Así que dicho por el propio investigador, The Prime Fiel número 5 es lo más parecido a lo que el trío protagonista de Black Blue podría llamar una madre. ¿Vosotros qué opináis? Recordad que esto es una teoría propia. Yo estoy bastante convencido que Ciel sí va a ser este personaje tan importante en el lore que ya nos introdujeron en Central Fiction, y me tiene con altísima expectación el poder jugar y conocer la historia de la madre de nuestros protagonistas. Así que con esto me despido y espero que os haya gustado este interesante vídeo de Lore y Teorías. ¡Hasta la próxima!